La niñez y la juventud para este gobierno juegan un papel fundamental. Yo quiero aprender, ¿será que la ministra me oye? Daniel, bienvenido al mundo de talento digital para las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Croquis es todo el juego, pero también él se llama croquis. Es un carrito que, mira, tiene ojitos porque siempre va hacia el frente. Y se juega en tableros. Se juega en tableros que pueden jugar tú solo y puedes jugar con todos tus compañeros. Esto es una maravilla, es una programación muy sencilla. Se aprende jugando, eso es lo más importante que los niños sepan. Esta microbit, podemos conectar motores, podemos conectar muchas cosas y podemos crear, por ejemplo, un robot. Yo he estado estudiando bastante con respecto a la parte del enfoque educativo STEM, que incluye lo que corresponde a las cuatro materias. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para que puedas desarrollar lo que son las habilidades y los conocimientos y las competencias para el siglo XXI. Y vamos a la siguiente estación. Esta estación es sobre Tutotí. Recuerda que hay ciertas cosas que necesitamos de alguien que nos acompañe para poder entendernas mejor. A eso acompaña Tutotí, para poder responder esas dudas y esos interrogantes. En ciencias, lenguaje y matemáticas. Vamos a la siguiente estación. Mi sueño es ser ingeniero civil con énfasis en programación. Por eso la misión TIC es una ventana que me ayudará a cumplirlo. Y no lo olviden, la tecnología es el cambio. Ministra, me voy muy feliz porque sé que con todo lo que voy a aprender en los programas del ministerio, algún día seré el mejor. Le voy a contar a todo el mundo del ministerio TIC. Quedamos conectados.